Y luego en Block Dash ¡Noo! ¡Ay, de locos! Lo que va a pasar aquí en Block Dash Con 32 personitas A ver, a ver qué tal nos va Solo se han caído 6, ¿eh? Solo se han caído 6 ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caigo! Por hacer la patada Solo se han caído 10, ¿eh? De locos la cantidad de gente Que se ha caído Nada más han caído poquitos Yo siento que me voy a caer Por un puñetazo Sí, sí Yo siento que me voy a caer Por un puñetazo ¡Hala! ¡Caí! ¡Clasifique de milagro! ¡No! ¡Clasifique de milagro! Ya me iba a caer Hasta suerte tengo, ¿eh? ¡Fuuu! ¡Fuuu! Con tanto puño Complicado, ¿eh? Pero bueno Hace ratito calificamos de suerte Vamos a ver que no sea suerte Que podamos calificar Solo se ha muerto uno, ¿eh? Los ayudé a pasar, ¿eh? Ayudé a pasar a todos esos No debía haberlo hecho Ya, ya, ya Ya es una partida normal Ya es una partida normal Ya se murieron Los que se tienen que morir Ahora viene lo difícil Dos más, dos más Uno más, uno más Que se muera uno más ¡Vale! ¡Calificado en BlockTash! ¡Vale, vale, 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 vale! Calificamos, calificamos en BlockTash Están teniendo ahorita que está Ahorita, hace ratito los vi Y cien mil personas Viéndolos en Rus Al Chocas y a Leilo Juan Y Rubius no Ni Juan llega a tantos Es más, ni Ibai está llegando A los cien mil en Rus Por dar números Aquí en esta plataforma En esta plataforma, ¿eh? No involucremos otras plataformas Yo estoy bien Siempre y cuando no me peguen Por lo menos Quiero ganar una Quiero ganar una ¿Quién es el Chocas? Un español Con una actitud Muy buena onda Muy famoso Por un meme Que hizo de Esto no es un juego Muy poquitos En la partida O sea, estamos entrando La gente Como en una sala normal De pasar a la final Se fue uno Para allá Derecho ¿Drix? No Drix Drix Es que tienen El nombre parecido Solo se ha muerto Uno Quiero ganar una Vale, clasificado Segunda victoria, segunda victoria David, gracias por seguirnos Perdón si lo leo hasta ahorita Concentración, concentración Entonces creen que me voy a dejar Ay, ay, ay Que lagazo me dio Que tremendo Lagazo me dio, es más No se ni donde estoy No, mugres picos marranos Ya no gané el torneo No, que lagazo me dio Y mugre me di en los picos Vamos a ver a Wosito No, Wosito también está muerto Ah, no, ahí está Wosito Ahí está Wosito, ahí está Wosito Mugres picos del demonio Me di Vamos Wosito, tú puedes Puerco Que estaría bien que un Oink ganara el torneo Que un Oink ganara el torneo Buena Wosito Ya, última partida Ya, obviamente ya no gano el torneo Ah, yo quería mi título de mi torneo Ya lo gana Wosito Lo tiene que ganar Wosito por números A ver Que sí, lo puede ganar Wosito Por el hecho de que él sí calificó Dio cinco puntos Mira, Wosito que lo ganas Puerco Que ganas el torneo Wosito Que lo ganas Que lo ganas Puedes ganar el torneo Wosito Si ganas esta Puedes ganar este torneo Troll Puerco Una más Wosito Una más Una más y ganas el torneo Que lo puede ganar Wosito, eh Lo puede ganar Wosito Que no estemos en la misma sala No, no, ya cambiamos la sala Vale, vale, vale Que lo puede ganar Wosito, eh Realmente sí Y no, no, no Para nosotros ganar el torneo Es ver la lista Porque realmente sí Al final ponen todos Que todos ganaron el torneo Sí, sí, sí Al final ponen que Todos los que llegaron Al modo arena Ganaron el torneo Pero no hay como Ver la lista Y ver a alguien Hasta arriba El top de la arena Básicamente es quien Realmente ganó El torneo Troll Y de hecho Cuando te vas a A Discord Cuando te vas a Discord Y sale la notificación Ahí salen los nombres Ahí salen los nombres En automático De De quién fue El top 10 Del torneo A pesar de que Todos hayan ganado Ahorita se los enseño De hecho eso Deberían de saberlo ustedes Ya desde hace tiempo En los torneos Troll Mira, vayan al Discord En Estados Unidos En EU Perdón En Europa Sale Quién ganó Y ahorita en US Cuando termine este torneo Va a salir el nombre De quién De quién ganó El torneo Tenía mensajes de Discord De hecho ahorita Lo van a poner Cuando acabe este torneo Se pone A mí ya no me sacan Del top 10 O sea El top 10 Yo ya estoy dentro Por las 5 partidas Ya si gano Pierdo Ya no pasa nada Uy F Uosito Nah Ibas a ganar El torneo Uosito Y la tenías Era tuya Y la dejaste Sí Uosito Ay, ay, ay Esa patada Que me dieron Si de por sí Es difícil Todavía Es aún más difícil Con las patadas Que están dando Ya se pueden morir Hay que estar lejos De esos De esos albañiles Lagazo, lagazo, lagazo Se murió Lagazo, lagazo Dos más, dos más Dos más que se puede Sale Dos más Dos más Dos más Esos albañiles Perdón Vamos 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 Aguanté Aguanté Vamos 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 chicos Vamos Dale No gano el torneo Pero Pero estamos ahí Chicos Qué partidaza Hicimos Y quedamos En tercer lugar Quedamos En tercer lugar De este Torneo Troll Los humillo Ganamos el torneo Vamos a ver La lista Que tarda En cargar De hecho Ganamos el torneo Gocito De hecho Lo ganamos Estamos empatados Con seis Sí, sí De hecho Ganamos el torneo Este Gocito Empatamos A seis La verdad Es que sí Ahí está Seis Seis puntotes Gocito Ganamos el torneo Ahora sí Voy a subir El video YouTube Gano El torneo Troll Y los humillo A todos Seis victorias Yuyuyo Chicos ¿En qué lugar Está Drix? Bueno Por ahí De estar Ah mira Ahí está Drix En dos Pues miren Quedamos En tercero Del torneo Troll Lo voy a subir Sí, sí, sí Lo voy a subir Miren Quedamos En primer lugar Empatados Con Rafa Con Gocito Y yo Humillamos A todos En el torneo Troll Dale Chicos Me voy a comer Nos vemos Al ratito ¿Vale? Con el torneo De tríos Aquí en Trovo ¿Vale? Nos vemos Chicos Que descansen Me voy a ir a comer Y nos vemos Al ratito En Trovo ¿Vale? Besitos Nos vemos Al ratito Trolls 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 Trolls